Música Es un gusto saludarle, le damos la más cordial bienvenida a su noticiero MP al Instante espacio en el que usted se informa de las noticias más destacadas del Ministerio Público Mi nombre es María José Mancilla y estos son los titulares Ministerio Público realizó tres diferentes operativos para combatir la trata de personas Fiscalía contra Secuestro logró condenas en el año de la pandemia Fiscalía contra la corrupción conoció 800 denuncias durante el año 2020 Fiscalía de delitos de narcoactividad alcanzó en el 2020 un 95% de cobertura a nivel nacional Música Damos inicio con información más destacada de la última semana de este 2020 Los operativos se realizaron contra la explotación sexual, pornografía infantil y explotación laboral Como parte de las acciones de la Fiscalía contra la trata de personas con apoyo de la Policía Nacional Civil realizaron seis diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia contra la explotación sexual, pornografía infantil y explotación laboral En el primer caso, la Agencia Fiscal Región Occidente realizó cuatro operativos donde se logró la captura de tres mujeres En seguimiento, el caso Mérida Morales Y se coordinó con la Procuraduría General de la Nación el rescate de un niño de cuatro años El caso Mérida Morales está relacionado con una niña que fue explotada sexualmente por un grupo de personas de sexo femenino residentes en el municipio de Malacatán Asimismo, la Unidad contra la Pornografía Infantil de la Fiscalía contra la Trata de Personas realizó allanamiento en la Colonia Paraíso 2, zona 18 De igual forma, la Unidad contra la Explotación Laboral, junto con Cicelti realizó operativo en inmueble ubicado en el barrio San Antonio, zona 6 en seguimiento a un caso de explotación laboral El agente fiscal encargado de la Fiscalía contra Secuestros, Freddy José Santo Rosales habla sobre el trabajo realizado por la Fiscalía durante el año 2020 En el año 2020, pese a la pandemia COVID-19 mientras la población se mantenía confinada y con restricciones para movilizarse debido al toque de queda decretado por el gobierno La Fiscalía contra Secuestros del Ministerio Público siempre respondió a las necesidades de las víctimas de este flagelo El agente fiscal encargado de la Fiscalía contra Secuestros, Freddy José Santos Rosales explicó que durante el año 2020 se recibieron 122 denuncias de las cuales el 70% fueron simulación Los casos confirmados de secuestros se determinó que los rescates oscilaron entre las cantidades de 100.000 a 300.000 quetzales que las estructuras criminales le exigían a los familiares de las víctimas La Fiscalía cuando confirma un caso de secuestro coordina con personal del Comando Antisecuestro de la Policía Nacional Civil y del Ministerio de Gobernación para estructurar un plan de acción con el objetivo de preservar la vida de los agraviados Por esta razón, durante el presente año se cumplieron con todos los protocolos establecidos por la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público Doctora María Consuelo Porra Zargueta en el sentido de responder a las víctimas de secuestro con calidez calidad y a la brevedad en todos los casos investigados En ese sentido la Fiscalía siempre estuvo atento a las 24 horas del día todos los días que transcurrían en los meses y que al momento de recibir la denuncia de forma inmediata se daba la investigación y se daba la atención primaria a las denuncias y cuando ya se rescataban a las personas pues también la atención victimológica que siempre debe caracterizar en las investigaciones del delito de secuestro Las ocho condenas que logró la Fiscalía durante el presente año son importantes y cabe resaltar que en el caso de las sentencias condenatorias no depende del Ministerio Público sino de las agendas que manejan los tribunales de justicia Debido a la pandemia, los órganos jurisdiccionales suspendieron actividades Sin embargo, en el proceso de reactivación varios casos continuaron su cauce en donde se logró resultados positivos como el caso del secuestro de una persona ocurrido en el año 2018 donde se consiguió una condena de 30 años de prisión inconmutable Se llegaron a resultados positivos tal es el caso, por ejemplo, de un hecho que se suscitó hace dos años y que se dio la interceptación de una persona que conducía un camión en la zona 3 de esa ciudad de Guatemala en la cual tres personas se suben al dicho camión lo llevan interceptado, lo llevan privado a libertad y a través del seguimiento de la policía de la denuncia atinente e inmediata de las personas que se encontraban en el lugar y que lograron observar el hecho criminal se dio el seguimiento por parte de la policía y se da la captura en Francia de estas personas victimarias En ese caso, pues este año se llevó a cabo el debate oral y público y se llevó a cabo una condena de 30 años a los responsables de este hecho criminal Durante el año 2020 la Fiscalía afirma que ha controlado el fenómeno criminal de secuestro debido a que si existen denuncias por este delito pero mediante el proceso de investigación se ha establecido que en la mayoría de casos son simulaciones, reiteró el agente fiscal Por medio de los casos que han llegado a los tribunales se ha comprobado que los responsables de los hechos habían integrado estructuras criminales emergentes que cometían delitos menores y en el proceso de incrementar sus ingresos económicos pretendieron dedicarse al secuestro pero, durante los hechos han sido sometidos y presentados ante la justicia en donde con las pruebas han sido condenados reportó para el Ministerio Público, Julio Díaz Con las acciones realizadas se desarticuló las estructuras criminales, las saqueadoras y la luz Como parte del trabajo de investigación la unidad contra estructuras criminales de la Fiscalía del Distrito Metropolitano realizó 13 diligencias de allanamientos inspección, registro y secuestro de evidencias en inmuebles ubicados en la zona 3 y 7 de Guatemala San Miguel Petapa con el objetivo de desarticular dos estructuras criminales Una de las diligencias se coordinó con la PNC la captura de nueve personas por los delitos de asociación ilícito y robo vinculadas a las estructuras criminales, las saqueadoras y la luz las cuales estaban integradas a su mayoría por mujeres La investigación preliminar permitió establecer que la forma de operar de la estructura criminal las saqueadoras era llegar a diversos comercios en grupos y distraer a los encargados y dependientes de los comercios Aprovechando ese momento sustraían mercadería sin que nadie se percatara Se retiraban del lugar sin llamar la atención y al tener en su poder el producto se la proporcionaban a otros miembros de la estructura quienes se encargaban de transportarlo Este estuvo operando en los departamentos de Guatemala y Santa Rosa Mientras que la forma de operar de la estructura criminal a luz era localizar a sus víctimas quienes en la mayoría de los casos eran personas de la tercera edad y mujeres a quienes les ofrecían ayuda de tipo económica o material Al convencerlos les indicaban que tenían que dejar sus pertenencias con los miembros de la estructura indicando que al lugar donde recibirían la supuesta ayuda no permitían el ingreso de objetos Al tener las pertenencias de las víctimas se daban a la fuga Toribio Amador Ábalos fue condenado con las pruebas que presentó el personal de la Fiscalía de Distrito de Chiquimula en su contra ante el Tribunal de Sentencia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente que resolvió dictar la sentencia condenatoria de 30 años de privación de libertad inconmutables por el delito de femicidio En las pesquisas que documentó la Fiscalía se determinó que el 21 de agosto del 2018 en la primera calle entre segunda y tercera avenida de la zona 2 Colonia Linda Vista del municipio y departamento de Chiquimula el procesado le disparó cinco veces en contra de Oralia Díaz y le causó la muerte En la reseña de los hechos los fiscales establecieron que Toribio Ábalos y Oralia Díaz eran convivientes y mediante engaños le llegó al lugar de los hechos donde cometió el delito La agraviada fue trasladada gravemente al Hospital Nacional de Chiquimula donde falleció Alerta Isabel Claudina Ayúdenos a localizar a Aura Marisela Barrera Utui de 28 años de edad Desapareció el 27 de diciembre del 2020 Cantón San Ramón San Cristóbal Totonicapán Departamento de Totonicapán Sus características físicas Ojos de color café Estatura 1 metro con 55 centímetros Tez de color Morena clara Cabello liso De color negro largo Su nariz Chata Cejas Semi pobladas Complexión delgada Vestimenta Indumentaria malla multicolor Suéter de color negro Llevaba un bolso de color negro Tiene una cicatriz a la par de la oreja Del lado derecho Cualquier información Comuníquese a los teléfonos 1572 El Ministerio Público O bien Al 110 De la Policía Nacional Civil Vamos a una pausa Y ya volvemos con más información En su noticiero MP al instante ¿Cómo reportar una mujer desaparecida? Solo tengo preguntas sin respuesta Pero no me detengo Y sigo buscándote La alerta Isabel Claudina Es un mecanismo de búsqueda inmediata De mujeres desaparecidas ¿Quién es una mujer desaparecida? Es aquella mujer De quien se ha perdido contacto Por sus familiares o amistades cercanas O que se sospeche que se encuentra En situación de riesgo Las primeras horas son vitales Para resguardar la integridad física, psicológica Y sexual de una mujer Reportada como desaparecida ¿Dónde reporto la desaparición de una mujer? Acudiendo al Ministerio Público En cualquier sede fiscal También puede acercarse A las comisarías o subestaciones De la Policía Nacional Civil Llamando al 110 de la Policía Nacional Civil O directamente al 1572 del Ministerio Público ¿Qué información debo proporcionar? Datos que identifiquen a una mujer desaparecida Nombre completo Edad Etnia Idioma que habla Estado civil Nacionalidad Condición de discapacidad Y ocupación Entregue una fotografía reciente Si puede Proporcione datos del DPI Y si desapareció en compañía de hijos O hijas menores de edad Información física Color de tez Tipo de nariz Color de ojos Extensión de cabello Estatura Complexión Vestimenta Y si tiene cicatrices o tatuajes Comente si lleva objetos Como cartera o dinero Toda la información es necesaria Para facilitar su identificación Al momento de ser vista por otras personas Brinde información en torno a la desaparición Lugar Horario del último contacto Si se conducía a pie En moto O en vehículo No me detengo Y sigo buscando Gracias por seguir acompañándonos Continuamos con más información En estas fiestas de fin de año La ciudadanía puede presentar sus denuncias A través de la página web www.mp.gov.gt La aplicación para teléfonos inteligentes Reportes MP Y la atención prestada En las oficinas de atención permanente El Ministerio Público Por medio de la Oficina de Atención Permanente Informa que mantiene el servicio Ininterrumpido Las 24 horas Y 7 días de la semana Durante las fiestas de Navidad Y fin de año La población guatemalteca Puede acercarse A presentar sus denuncias A la sede central del Ministerio Público De igual forma Puede utilizar las herramientas electrónicas Como la página web Y la app Reportes MP Así lo explica El licenciado Samael García De la Oficina de Atención Permanente El Ministerio Público Por medio de la Oficina de Atención Permanente Continúa brindando el servicio 24 horas Los 7 días de la semana Tomando todas las medidas De bioseguridad Así también Les invitamos Para que puedan hacer Sus denuncias Por medio de la app Denuncias electrónicas Les invitamos también Para que puedan presentar Sus denuncias Por violencia contra la mujer Al 1572 Y por extorsiones Al 1574 Es importante reiterar Que el Ministerio Público También mantiene servicio De 24 horas Para casos de violencia Contra la mujer Por medio del modelo De atención integral MAI Para casos de niñez Víctima A través del modelo De atención integral De niñez y adolescencia MAI Y la Fiscalía Contra el delito De extorsiones Estuardo Campo Fiscal de sección De la Fiscalía Contra la corrupción Detalla los resultados Obtenidos por la Fiscalía Durante el año 2020 Uno de los compromisos De la Administración De la Fiscal General De la República Y jefe del Ministerio Público Doctora María Consuelo Por Azargueta Es el combate A la corrupción De esa cuenta La Fiscalía Contra la corrupción Reporta que conoció 800 denuncias Ingresadas En 2020 Con base al acuerdo 47-2015 La Fiscalía Contra la corrupción Tiene como competencial La investigación Y ejercicio De acción penal Pública En contra de Posibles actos De corrupción Cometidos por funcionarios Empleados públicos O particulares Que administren U obtengan Fondos públicos En ese sentido La Fiscalía Presentó De enero A diciembre De 2020 Más de 200 Acusaciones Contra funcionarios Exfuncionarios Y empleados De la administración Pública Ejecutó Más de 65 Órdenes De captura En casos De impacto Para el país Así lo explica Estuardo Campo Fiscal de sección De la Fiscalía Contra la corrupción Puedo destacar Casos Muy importantes Y emblemáticos Para el país Como el caso Del libramiento De Chimaltenango En donde La Fiscalía Solicita 33 Órdenes De aprehensión Dentro de ese Proceso penal Pues actualmente Están vinculadas Al mismo 14 personas También Debo destacar La operativización Del caso De posibles Actos de corrupción Dentro del Ministerio De Cultura Y Deportes Que como Recordamos En el año 2019 Pues se practicaron Algunos allanamientos Inclusive en el Palacio Nacional De la Cultura Este caso Fue presentado Ante el Juzgado Contralor Este año Y tenemos Prácticamente 14 personas Vinculadas A proceso penal Ante la posible Participación En delitos Como fraude Asociación ilícita Abuso de autoridad Falsedades Ideológicas Estos son casos Bastante emblemáticos Entre otros casos De alto impacto Social Operativizados Por la Fiscalía Se encuentra El bufete De abogados VIP Y corrupción En la Contraloría General de Cuentas El fiscal Agregó Que para lograr Los resultados Positivos El personal Trabaja Con base Al modelo De gestión Integral JIC Lo cual Ha permitido Una mejor Organización Para evitar La mora Fiscal Como seguimiento A las investigaciones Que realiza La Fiscalía Contra Secuestro Se coordinó La aprehensión De Sharon Corina Green Ruiz En la Manzana 63 Lote 8 De la colonia Vías del Quetzal Municipio De San Juan Zacatepeques Durante las diligencias El personal fiscal Ordenó El secuestro De un celular Y tarjetas De débito Que serán Investigados Para confirmar Los vínculos De la aprendida Con otras Tres personas Que fueron Capturadas Tras un enfrentamiento Ocurrido En marzo De 2019 En donde Falleció Uno de los implicados Y otro más Resultó Gravemente herido El 21 de febrero Del 2019 Secuestraron A un adolescente Por quien Los secuestradores Exigían A los familiares La suma De 25.000 Quetzales Pero Mediante Una negociación Les hicieron Un depósito De 5.000 Quetzales Sin embargo La víctima Fue localizada Muerta En marzo De 2019 En un terreno Valdío De la finca El Brinco En el municipio De Nueva Concepción Escuintla La investigación Por este caso Continúa Debido a que La fiscalía Cuenta con la información De otras personas Que participaron En el plagio Y secuestro Del adolescente A quien le dieron muerte A pesar de haber Recibido Una cantidad De dinero Ayúdenos a localizar A Patricia Fernanda Malone Álvarez Desapareció El 28 De diciembre Del 2020 Lugar De desaparición San Rafael 3 Zona 18 Guatemala 13 Años De edad Género Femenino Tez De color Morena Clara Cabello De color Negro Ojos De color Café Oscuro Estatura 1 metro 65 centímetros Aproximadamente De complexión Delgada Vestía Licra Blanca Suéter Naranja Zapatos De color Rojo Cualquier Información Comuníquese Al 1546 De Alba Kenneth O bien Al 110 De la Policía Nacional Civil Siga Sintonizándonos En su noticiero EMP Al instante Recuerde Que nos puede Seguir En nuestras Redes Sociales Facebook Twitter Youtube E Instagram Las mujeres Víctimas De violencia No estamos Solas El Ministerio Público En coordinación Con la Policía Nacional Civil Dispone Del centro De llamadas Que brinda Auxilio Inmediato A mujeres Víctimas De violencia A través Del botón De pánico Y la línea 1572 Llame Al 1572 Si está Sufriendo Violencia Y necesita Auxilio Inmediato La llamada Directa La comunicará Con la operadora De turno Que al escuchar La emergencia Determinará Su ubicación Y coordinará El envío De las fuerzas De seguridad De la PNC Para su Resguardo Inmediato Llame Al 1572 Si necesita Reportar La desaparición De una mujer Reporta El traslado Para activar La alerta Isabel Claudina Llame Al 1572 Si requiere Si requiere Más información Sobre cómo Presentar Una denuncia De violencia Contra las mujeres Proceder En temas De familia Como pensión Alimenticia O custodia De las hijas E hijos Se le brindará La asesoría Legal necesaria Para el libre Ejercicio De sus derechos En el centro De llamadas Será atendida Con amabilidad Respeto Responsabilidad Y con total Confidencialidad De la información Que proporcione Las mujeres Merecemos Una vida Libre de violencia Llame Al 1572 Gracias Por continuar En sintonía Continuamos Con más información Este año La Fiscalía De delitos De narcoactividad Alcanzó Un 37% De efectividad En el trabajo De incautación Contra el 19% Obtenido El año pasado La Fiscalía De delitos De narcoactividad Logró Durante este año Alcanzar Un 95% De cobertura A nivel nacional Llevando acciones Contra el narcotráfico A casi todo el país Este año Continuó La lucha Por debilitar Las estructuras Que se dedican A la producción Fabricación Tráfico Y comercialización Ilegal De estupefacientes Así como El tráfico De drogas De todo tipo Y el fenómeno De cultivos De plantas Para la obtención De drogas Generalmente Ubicados En el área Rural Del país El trabajo Coordinado E interinstitucional Entre la Fiscalía Con el Ministerio De Defensa Y el Ministerio De Gobernación Han permitido La efectividad En los resultados La cocaína Es la droga Es la droga ilegal De mayor tráfico En el país Durante este año Se incautó Un total De 12.778 Paquetes De cocaína Siendo el Petén El departamento Donde se logró La mayor incautación De dicho ilícito Y la vía aérea El medio Donde se logró La mayor cantidad De cocaína Incautada En ese sentido Se localizó En el territorio Nacional Un total De 32 Aeronaves Ilícitas De las cuales 12 se localizaron En Petén Y 7 En Retaluleu La Fiscalía Alcanzó Un 37% De efectividad De incautación Contra el 19% Del año 2019 Otra acción Realizada Por la Fiscalía En coordinación Con el Ministerio De la Defensa Fue la Inhabilitación De 17 pistas Clandestinas Las cuales Son usadas Por las estructuras Criminales Para aterrizar Aeronaves Que transportan En su interior Droga ilegal Para el caso De la marihuana Cuya siembra Y cultivo Se realiza Comúnmente Dentro del país Se incautó Un total De 3.418 libras Siendo San Marcos El departamento Donde se realizó El mayor número De incautaciones Asimismo Con el apoyo De elementos Del Ejército De Guatemala Y la Subdirección General de Análisis De Información Antinarcótica Se erradicaron En el departamento De San Marcos 11.507 2.230 matas De amapola Y aproximadamente Dos libras De semilla De dicha planta En lo que va del año La Fiscalía Logró incautar Más de un millón De dólares De los Estados Unidos De América En toda clase De divisas Se presume Que dicho dinero Es utilizado Para el pago Del transporte O la venta Ilegal De la droga En 2020 La Fiscalía Recibió Un total De 948 Denuncias Obtuvo 240 Sentencias Condenatorias Solicitó 195 Allanamientos Y participó En el desarrollo De 86 debates Se realizaron 402 actos Conclusivos Y se destruyó 245.04 toneladas De sustancias Químicas Entre las estructuras Desarticuladas Por la Fiscalía Se encuentran Estructura Los Gatos Se dedicaban Al narcomenudeo En bares Discotecas Centros nocturnos Y otros lugares Operaban En Quetzaltenango San Marcos Y Retaluleu Ocho personas Fueron capturadas Y ligadas A proceso Estructura Guatesur Se dedicaba Al comercio Tráfico aéreo Marítimo Y terrestre Tumbe de droga Y asesinato Operaban En Quetzaltenango San Marcos Escuintla Y Guatemala 11 personas Capturadas Y ligadas A proceso Estructura Los Infiltrados Se dedicaba Al comercio Tráfico Tumbe de droga Y asesinato Era conformada Por elementos De la PNC Operaban En Escuintla Santa Rosa Y Guatemala 9 personas Capturadas Se incautó Un kilo De cocaína Y 4 De benzocaina Captura De César Montes A solicitud De la Fiscalía Julio César Macías López Alias César Montes Es procesado penalmente Al ser señalado Como el autor intelectual Del asesinato De tres elementos Del ejército De Guatemala El 3 de septiembre De 2019 El trabajo efectivo Del personal De la Fiscalía De Delitos Contra el Ambiente Ha permitido Brindar Una respuesta Inmediata A los delitos Cometidos En contra Del medio ambiente Actualmente La Fiscalía Cuenta con agencias Fiscales En cinco departamentos Veamos los detalles Que nos brinda La licenciada Aura Marina López Jefa de la Fiscalía De nuestro segmento Historias de Vida El Ministerio Público Por mandato constitucional Tiene a su cargo La persecución penal De los delitos En ese orden Cuenta con Fiscalías de distrito Fiscalías municipales Y fiscalías especializadas Detrás de las fiscalías Especializadas Se encuentra La Fiscalía De Delitos Contra el Ambiente Que está compuesta Por agencias fiscales En los departamentos De Petén Cobán Izabal Zacapa Y Escuintla Además de las agencias Fiscales Con las que está conformada Que son personal Altamente comprometidos En el que hacer De la fiscalía En la investigación De los delitos ambientales También cuenta Con la unidad De DICRI Unidad de DAC Y también con el apoyo Interinstitucional Como lo es La División de Protección A la Naturaleza Y también Las unidades Del Organismo Judicial Que a través De la Corte Suprema De Justicia Se ha logrado La creación De juzgados especializados A nivel nacional En los lugares En donde también Tenemos sede Fiscal ambiental Esto hace Que el trabajo Sea más efectivo Y de una Respuesta más pronta Para la población Como por ejemplo El caso ocurrido En Quetzaltenango Que en virtud De una denuncia Que recientemente Se nos presentó Nos presentamos Al lugar A hacer una inspección De campo Con la intención De hacer las capturas En flagrancia Y efectivamente Se dieron tres capturas De personas Que estaban extrayendo De forma ilegal Los recursos naturales Tanto de arena de río Como materiales De construcción Sin contar con la licencia Otorgada por el Ministerio de Energía Y Minas Las personas Que fueron Aprendidas Por este caso Fueron llevadas Al organismo judicial Y ligadas A proceso penal Por el delito De explotación Ilegal De recursos minerales Se encuentra La investigación En etapa intermedia Y pendientes De llevar A juicio oral Y público Como guatemaltecos Contamos con el privilegio De que nuestro país Se encuentra incluido Dentro de los 20 países Megadiversos A nivel mundial Eso nos permite Tener el derecho De gozar De esos recursos naturales Pero también El deber Y la obligación De protegerlos Como parte De esa protección Debemos denunciar Los delitos Que se cometan En contra De nuestros recursos naturales Entendiéndose como tales Nuestros recursos hídricos Nuestra flora Nuestra fauna El oxígeno Nuestros recursos minerales Que son una riqueza Para el país Debemos denunciar Y para ello Ponemos a disposición El teléfono 5990-0014 Que está A sus órdenes Las 24 horas del día Para que denuncien Incluso de forma anónima O pueden Presentarse a la fiscalía Y hacer su denuncia De forma Escrita Esto nos permitirá Poder brindarles Una justicia Pronta Y cumplida Esto fue todo por hoy En su noticiero MP al instante Esperamos su sintonía La próxima semana Con las noticias Más relevantes Les deseamos Felices fiestas De fin de año Les acompaño Durante esta emisión María José Mancilla Aplausos 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 Gracias por ver el video.